Bueno chicas, actualizándole cómo va quedando el baño. Miren, ya rellenamos todo esto aquí. Esto va tapado aquí de pladur, porque eso se va a perder un poco. Lo vamos a tapar ahí y aquí haremos como una estantería con pladur. Miren cómo ha quedado el nicho. Eso también va todo esto con pladur. Ahí arriba. Hasta ahí llegan los bloques. Mira ya el nicho cómo está. Totalmente hecho. Ya de ahí para allá ponemos pladur. Y aquí cerramos con pladur. Que esa es la parte que vamos a perder un poquito. Y así, miren. Aquí como les dije ahorita, va el cristal hasta el nivel de aquí. De los bloques. Este también por igual. Y esta va a ser la puerta. Aquí falta ponerle unos bloques. Se nos han terminado. Ya hoy es viernes. Y lo vamos a poner hasta ahí creo. O hasta aquí. Un poquito más y ya está. Entonces ahí va el bandera. Y así que está ya todo esto. Como veis, miren. Hemos terminado de trabajar. Miren las manos, miren. Hemos terminado ahora mismo de trabajar, miren. Y ahí va el lavamanos. Ya saben bien, ¿no? Cómo está, cómo es que, esta es la idea. Este, este es el suelo. Que lo estamos presentando. Va en toda la casa. La verdad es que va a quedar muy guapo. Muy, muy guapo. Ya quizá el lunes comencemos a los suelos. A trabajar con los suelos. Así que ya son las, las siete y media de la tarde. Y hemos parado porque se nos terminó los bloquecitos de eso para terminar. Aquí está la etapa concluida de los bloques. De ahí para allá les expliqué que va otro tipo de material. Pero esto no se quitó. La puerta, porque lo que hemos hecho es rellenar de cemento. Y la parte que no va, le vamos a poner del otro material. Ya está la etapa concluida. Miren cómo quedó el, la bañera. El plato de ducha ya está. Hace tiempo que está pegado. Y miren cómo mi marido lo, lo ha formado. Miren qué chulo. Esto también, todo esto va relleno porque va aquí. La, la pared. Ay que no me acuerdo cómo se llama porque aquí va el váter. Y como les dije, lava, lava, lava manos, ducha, todo esto cristal y váter. Y de este lado pondré mi tocador que queda un espacio, miren, enorme. Miren, queda un espacio enorme. Y ahí queda todo eso vacío. Estamos aquí limpiando todo ya. Estamos haciendo la limpieza. Esto lo recogemos ahora en un rato. Pero ya estamos recogiendo todo lo que ya no necesitamos, que ya no vamos a cortar aquí dentro. Estoy aquí con la escoba para barrer esto. Voy a escobar todo esto, a recogerlo. Y bueno, quitando polvo y haciendo limpieza sobre la obra. Bien. Ahora le voy, cojo un cubo de agua y le paso la fregona para quitarle el polvo. Aunque ya hoy es domingo. Ya mañana, si Dios permite, comenzaremos a pegar los suelos. Pero tenemos que tener la casa por lo menos recogida y limpia. Buenas tardes. Bueno, estoy con la misma ropa, el mismo peinadito, el mismo. Porque cuando les cerré el blog, he abierto otro blog. Dándole la secuencia de lo que seguí haciendo. Así que le doy las bienvenidas a todas esas personas que son nuevas. Y a las que ya están, saben que las quiero mucho. Y muchas gracias por siempre darme su apoyo y estar aquí. Viendo nuestros videitos. Recuerden compartir. No se olviden. Es importante que compartan. Les voy a mostrar la secuencia. Que hoy lo que hicimos fue, miren, después que yo escobé, le dije que iba a fregar el suelo. Miren dónde está la fregona. Sucia, súper sucia. Pero bueno, ya esa es. Entonces, cuando termine, pues la tiro. Cuando ponga los suelos nuevos, la tiro y me compro fregona nueva para limpiar el suelo nuevo. Pero, mientras tanto, esa es la que tengo que utilizar. Porque ya esa, voy recogiendo. Yo solo recogí el polvo por donde pasa la suega. No limpie todo. Mira, esta parte yo no la voy a limpiar. Porque en esta parte venimos aquí y nos ponemos a hacer la mezcla. Solo es el medio, así, todo el centro, por donde mira la suega. Bueno, compartan. Déjenme ese valioso like. Déjenme ese hermoso comentario. Muchas gracias. Se lo agradezco de antemano infinitamente. Bueno, así que ahora les voy a mostrar el planteamiento que vamos a hacer a replantear el suelo. Porque este suelo tiene desnivel. Y fíjense que aquí hay un suelo de un color y allí hay otro. Así que lo mismo que hicimos en el baño para poderlo cuadrar. También el suelo tenemos que replantearlo para que no nos quede mal. Porque como vamos a hacer todo el suelo del mismo color, tenemos que minuciosamente replantearlo bien para que no nos quede un error que se vea. Si queda un error, porque va a quedar quizás un error poniendo el suelo, pero lo trataremos de hacer donde no se vea. ¿Sabes? Donde quede oculto, pero que no se note así de que está mal puesto el suelo. Eso lo estamos analizando para que nos quede bien colocadito, bien cuadradito el suelo. El suelo no es que es tan difícil, pero como mi marido sabe calcular bien todo eso, pues eso lo replanteamos primero, lo miramos y después mañana comenzamos a pegar suelo. Así que mañana posiblemente lo continúe mostrando ya esa parte, esa nueva etapa que vamos a abrir. Bueno, concluyendo etapas, ya he terminado de escobar, he terminado de recoger la basurita que había allí, he terminado ya de escobar todo esto, y con esto, con esto hemos concluido etapas. Mira, ya estamos replanteando el suelo desde aquí detrás, hasta aquí delante, ahí mi marido tiene música, no puedo hablar mucho. ¿Qué haces? Ah, pero tú comenzaste a... A poner la guía. Vale. ¡Buenos días! Miren mi rolo aquí. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a un vlog más el día de hoy. No se olviden compartir, dejarme su alias online y su hermoso comentario. Muchas gracias por estar aquí. Así que, ahora les voy a mostrar cómo vamos con los suelos el día de hoy. Estoy un poquito cansada, porque ya ustedes saben, cargando los suelos y todo eso. Miren, ya hemos comenzado a pegar los suelos, empezamos por lo que es el baño, yo les di aquí que ayer carburamos, en el otro video anterior que fue ayer, calculamos lo que es la guía, la pusimos aquí, y vamos por aquí, trabajando con los suelos. Así que, hoy es un día maravilloso. Oyen cómo, cómo se escuchan los pajaritos. Estoy ronca, como siempre. Pero, ya ustedes me conocen. que me da esa ronquera por días. Bueno, vamos a seguirle este blog, seguir trabajando duro, y seguir actualizándole en el diario de obra. y si no se escuchan. ¡Viva, y si no se escuchan! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!